Tenemos, temporada pasada, partido de rivalidad, donde Molina, no fue Molina, no sé si fue Molina o fue... No, no, fue Songo, fue Songo, que paró un balón fuera de su área con la mano, tuvo que parar primero, o despejar, no parar, esta la para. Esto imagino que se entrenará, en los entrenamientos habrá siempre uno, por si acaso, Molina, se acerca, segundo amarillo. ¿Qué te parece, Joaquín? Pues no sé, porque tenía que ver el inicio de la jugada, cuántos segundos son, tiene seis para sacar, la verdad es que es triste, ¿no? Es un jugador por una cosa, esas, en un partido tan importante. Y se puso Donato, y le dio tiempo a salir así de puños, la verdad es que no disparó demasiado el Oviedo, en estos casos suele pasar. Sí, dominó, pero me cerró espacio bien el Depor muy atrás y no pudo disparar. Y la verdad es que no volvió a aparecer, no hace todo el partido. Y la verdad es que no echó a tocar el partido.